El amor por el fútbol es incalculable e incluso nos da grandes sorpresas de jugadores que quedarán en la memoria del fútbol. Y hoy te hablaré de Danny Turcios, uno de los futbolistas más polivalentes y destacando en cada posición que era colocado en los equipos que jugó. Con más de 1.65 de altura fue caracterizado por tener habilidades muy envidiables, espigado junto con una pegada de larga distancia y una velocidad atroz que no le impidió de tener una trayectoria digna de admirar. Acompáñame y disfruta este video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y activar la campana de notificación. Agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, ya que cada día y con mucho empeño elevamos el fútbol nacional y a nuestras leyendas. Nació el 8 de mayo de 1978 en Zornaguera, Colón, Honduras. En 1996 ingresó a los Broncos de la UNA, recomendado por un buscador de talentos y con sus habilidades es uno de los pocos jugadores en cubrir de forma exitosa muchas posiciones en el campo de juego. Sin duda alguna, un comodín de oro. Con los Broncos estuvo por cinco años y durante ese tiempo integró la selección de Honduras que obtuvo la medalla de plata de Juegos Panamericanos de 1999. Asimismo, junto con otros jugadores de esa generación, integró el plantel Sub-23 del Preolímpico del año 2000, donde ganó un torneo ante los Estados Unidos y sellando su clasificación a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, donde tuvieron una participación aceptable. A su regreso, para el año 2001, Turcios pasó a formar parte del Club Deportivo Motagua. Apenas estuvo solamente un torneo, donde su participación fue notable y un gran pilar para la obtención de la apertura 2001, siendo este su primer título, donde incluso ejecutó uno de los penales. Turcios, con la bicolor, pasó a formar parte de la selección absoluta, donde sería uno de los elementos clave del medio campo. Pero hubo un partido donde fue pieza fundamental al anotar uno de los goles más agónicos y que lo dejó inmortalizado en su carrera futbolística. De esta manera, Turcios se convertiría en habitual para la selección. Jugó la eliminatoria Japón y Corea 2001, integrando una de las mejores generaciones que lamentablemente no selló su clasificación. Sin embargo, uno de los momentos más memorables fue cuando jugó la Copa América, donde la bicolor fue revelación de dicho torneo, obteniendo un merecido tercer lugar. A nivel de clubes y con su gran talento, tuvo su primera aventura en el extranjero, emigrando al fútbol uruguayo, donde jugó primero con el Deportivo Maldonado, después al Defensor Sporting y por último con el Peñarol, uno de los clubes más populares del suelo charrúa. E incluso jugó la Copa Libertadores, además de ganar el campeonato uruguayo de este año, siendo este su primer y único título a nivel internacional. Con el club carbonero, estuvo un poco más de un año, ya que después, para 2004, fichó por el desaparecido Tecos de México. Y luego de un torneo, regresa a Honduras para fichar con el club de sus amores, el club deportivo Olimpia, donde dejaría su huella en este club. Con la selección de Honduras, jugó un par de copas amistosas, ganando la Copa Kirin y la Copa Karlsberg. Luego de eso, jugó la eliminatoria alemana 2006, donde quedaron estancados y eliminados de la segunda fase. Además de jugar la Copa Uncaf, donde quedaron subcampeones y posteriormente la Copa Oro 2005, donde alcanzaron las semifinales. Con el club merengue, se convirtió en un jugador muy elemental en el campo de juego, ya que con los merengues ganó los dos torneos del año 2005. Asimismo, formó parte del primer tricampeonato histórico del club merengue. Sin duda alguna, se había ganado el cariño de los olimpistas y el respeto de los demás aficionados. En 2006, luego de ganar un nuevo título con los merengues, fue contratado por el Comunicaciones de Guatemala. Con el cuadro crema, se volvió un pilar del campo de juego. Sin embargo, en el juego de vuelta de la gran final ante el municipal, sufrió de una lesión grave en su rodilla y por desgracia, la institución crema no respaldó con los gastos quirúrgicos y con motivos justificados, decidió salir del club, aun teniendo contrato con el cuadro chapín. Luego de un proceso largo de recuperación, el club merengue decide abrirle las puertas para la apertura 2007 y recuperando nuevamente su nivel, ya que para la apertura 2008, fue factor fundamental para que el Olimpia llegara a la final y ganara su título número 21 ante los verdolagas del maratón. Turcios tenía ofertas de clubes mexicanos, sin embargo, decidió permanecer con el conjunto blanco y siendo nuevamente pieza clave para la conquista del Clasura 2009. Con Navicolor, fue tomado en cuenta por Reinaldo Rueda para eliminatoria Sudáfrica 2010, pasando con éxito las fases previas de forma sufrida hacia el hexagonal. Y en esta última, con muchas emociones encontradas en el entorno nacional, logró sellar su clasificación ante los salvadoreños y con el empate de los Estados Unidos. Turcios, con trena de dos años y como jugador regular de Olimpia, lograron conquistar el Clasura 2010, ganándole por primera vez a su acérrimo rival, el Motagua. Y poco más tarde, jugó su primer mundial de fútbol, donde participó en los duelos ante España y Ucisa, en la fase de grupos. Esta fue su última aparición con Navicolor. Con los Leones, estuvo año y medio más, sin embargo, perdió dos finales ante Real España y con Motagua. Y para la apertura 2011, aunque su participación no fue tan regular, logró ganar el torneo de ese año, siendo este su último título con el club. Posteriormente, Danilo fichó por el desaparecido Atlanta Silverbacks de la segunda división estadounidense, siendo un paso fugaz. Y poco después, fichó por la Real Sociedad de Toccoa, solamente jugando un torneo y para el 2013, jugó con la UPN-FM en ese momento en la Liga de Ascenso, siendo este su último club y retirándose de manera silenciosa. En resumen, Dani Turcios jugó en 10 equipos, por la cual ganó 9 títulos, 7 con Olimpia, 1 con Ottawa y un campeonato de liga con el Peñarol. Y con Navicolor, ganó un preolímpico, una medalla de plata de Juegos Panamericanos y un tercer lugar de la Copa América y, sobre todo, la participación en la Copa Mundial 2010, además de haber jugado 86 partidos, estando entre los 10 jugadores con más participaciones de la Bicolor. Posteriormente de su retiro, Turcios se formó como entrenador y teniendo paso con algunos clubes, y actualmente dirige de gran forma las reservas del Club Deportivo Olimpia. Y tú dime, ¿Qué opinas de este jugador? ¿Habrá otro con una polivalencia eficaz? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo video.